El COVID-19 ha tirado por tierra las ilusiones de quienes anhelaban cenas en restaurantes de lujo o escapadas románticas. Las parejas chinas que querían darse un capricho por San Valentín deberán renunciar a sus planes o al menos buscar otros más caseros por esta epidemia. Es difícil ver carteles promocionales de restaurantes o agencias de viajes en las desiertas calles de Pekín, donde tan solo algunos establecimientos, que se resisten a unirse a la oleada de cierres temporales, siguen adelante con sus ofertas. Pekín estaba centrado en impulsar el consumo, pero el coronavirus ha dicho que quizá eso debe esperar al menos unas semanas. Las fiestas occidentales como el Día de los Enamorados suponen una jugosa oportunidad de ingresos para muchas empresas del sector terciario, aunque este año todo indica que no será así. En tiempos de crisis hay quien entra en pánico y quien se toma todo con humor. Y en las redes sociales chinas están surgiendo últimamente muchos memes sobre la epidemia y la muy efusiva recomendación oficial de permanecer todo el tiempo posible en casa. Para los que también quieren demostrar su amor el 14 de febrero, siempre quedarán los supermercados, abiertos por orden gubernamental, en donde pueden comprar los clásicos bombones en una caja con forma de corazón.